Actualmente uno de los principales retos para el sector pecuario mexicano está representado por el vertiginoso incremento en el precio de los granos para el alimento balanceado. Simplemente el maíz se encuentra en un máximo histórico de 5.4 dólares por bushel, esto es 41% arriba de los costos del año pasado. Antonio Ochoa, analista de la firma RG O'Brien y director de agroeducación, explicó durante su participación en el seminario Análisis del mercado de materias primas que el principal disruptor para esta situación ha sido China, país que derivado de los brotes de peste porcina africana ha optado por eliminar poco a poco la porcicultura de traspatio, dando lugar a esquemas de producción tecnificados. Esta situación ha derivado en un incremento en el consumo de maíz y soya y China, al no ser autosuficiente por la contaminación en sus suelos, ha tenido que cubrir la demanda con las importaciones, lo que genera una contracción en los inventarios internacionales y un alza en los precios. De forma similar al país asiático, México también tiene una demanda de oleaginosas por parte del sector pecuario que la producción nacional no alcanza a satisfacer, por lo que gran parte de las necesidades deben solventarse con la importación. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, expuso en este evento virtual que nuestro país se encuentra posicionado como uno de los principales compradores de ambos insumos, lo que vuelve fundamental que los productores, desde pequeña hasta mediana escala, generen estrategias que permitan reducir los costos lo más que se pueda para mantenerse competitivos. Claudia Fernández, quien es socia del Grupo Consultor, anticipó que el sector pecuario debe estar atento de los proveedores nacionales e internacionales, así como de la disponibilidad y logística de transporte, ya que estos factores permitirán calcular los costos y tener una precisión a la hora de estimar la rentabilidad. Finalmente, desde la Opormex, se resaltó que este tipo de foros enfocados en dotar de herramientas para la toma de decisiones, buscan, además de brindar la oportunidad de eficientar aspectos vitales para la porcicultura, tener en cuenta esquemas de apoyos financieros para los agricultores y abrir un panorama hacia las tendencias internacionales y, per se, generar oportunidad de establecer una política de riesgos, con lo que se podrá realizar una mejor planeación a futuro y contar con un margen para la reducción de costos hasta que se estabilice el mercado.